Música Mi nombre es Santiago Cerquera Mesa, vivo en el municipio de Betania, soy estudiante de tecnología en alimentos de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Soy beneficiario de las becas de la gobernación de Antioquia, y ya salí beneficiado desde el primer semestre. El dinero de las becas yo lo utilizo en transporte, me tengo que desplazar desde el municipio de Betania hasta el municipio de Andes, que hay aproximadamente una hora. Además también lo utilizo para alimentación, para fotocopias, para todo lo que me piden en la universidad. Música Por ser beneficiario de las becas, debo prestar un servicio social. En este momento estoy apoyando en el parque educativo unos semilleros de química. Se los estoy dictando a los estudiantes del grado 11. Yo quería estudiar química, pero no se me dieron los medios de desplazarme para Medellín. Entonces miré el pensum que había en la seccional, esa era como la carrera que más química tenía. Igual yo el primer semestre iba a ensayar. Si no me gustaba, miraba como hacia la forma, como de desplazarme para Medellín. Pero no, yo hice el primer semestre y me quedé de eso, me encarrete, y aquí estoy ya en el quinto. Me faltan dos semestres para culminar la tecnología y la meta es seguir estudiando. Si no estuviera estudiando, en este momento estarían cogiendo café o realizando trabajos de campo, de sol a sol. Por ejemplo, muchos que deciden que no, yo este medio año, este año no voy a estudiar, sino que me voy a quedar trabajando. Es mejor que no, y una vez que salgan, sigan estudiando, no se queden ahí con solo el bachillerato. Que cumplan sus sueños. La gobernación de Antioquia brinda muchos beneficios, como son las becas, está también en muchas instituciones de educación superior a las que pueden acceder. Yo defiendo mi carrera, mi carrera, de las mejores, de las mejores, eso sí. Para mí estudiar es progreso, es salir adelante, es perraquera también. Antioquia es la más educada.